El acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales. Ustedes saben que el Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico del Estado que desde su creación en 1925 tiene a su cargo la tuición del patrimonio monumental. Es un órgano colegiado y que funciona y toma decisiones por mayoría. En su sesión plenaria de hoy, miércoles 10 de marzo de 2021, analizó la situación del monumento público al General Baqueano, ubicado en la Plaza Baqueano, Comuna de Providencia, Región Metropolitana, y acordó por mayoría lo siguiente que paso a leer. Considerando el deber de tuición y protección de los monumentos nacionales que recae sobre el Consejo de Monumentos Nacionales, de conformidad a la Ley 17.288, a los antecedentes recabados en las visitas técnicas realizadas, a los incidentes que afectaron al monumento público al General Baqueano en los últimos días, el Consejo de Monumentos Nacionales se acuerda promover y realizar las siguientes acciones en coordinación con las entidades competentes. Punto 1. Se acuerda el retiro temporal de la escultura ecuestra al General Baqueano como una medida preventiva y a fin de realizar trabajos de conservación y restauración integral sobre la pieza. Esta medida se fundamenta en el riesgo estructural que presenta hoy la escultura, lo que podría poner en riesgo la seguridad para las personas. Hay que considerar que las intervenciones realizadas anteriormente no pueden entenderse como acciones de restauración. Punto 2. Asimismo, se acordó realizar acciones de resguardo de la tumba del soldado desconocido. Punto 3. Se acordó realizar obras de protección y refuerzo al pedestal o base de piedra del monumento. Punto 4. En el tiempo intermedio, se solicitará el mayor resguardo policial posible para asegurar la integridad del monumento. En función de estos acuerdos, la Secretaría Técnica del Consejo trabajará para la ejecución de esto en el menor tiempo posible. A su vez, también reitero, esto se trata de un acuerdo en la línea de un retiro temporal para el desarrollo de acciones de restauración. ¿Cuánto tiempo va a demorar para que vuelva el caballo a estar en su lugar original? Sí, como les dije anteriormente, yo tengo que retornar a la sesión del Consejo de Monumentos Nacionales. Lo importante y reiterar es que nosotros, como Secretaría Técnica, en virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Monumentos Nacionales, trabajaremos en el menor tiempo posible para dar ejecución a los acuerdos del Consejo Monumento.